Malva Restaurant continúa en su papel de cautivar a los comensales con los vegetales, esta vez presenta una nueva experiencia de la mano del chef Adolfo Cavalier, llamada entorno vegetal que consta de ocho tiempos. El comensal que se aventura a probar esta nueva experiencia hará un viaje a través de diferentes ciudades del país con el paladar como medio de transporte e ingredientes de zonas recónditas. Cada uno de los platillos cuenta con ingredientes colombianos. Para que se haga una idea del recorrido, el primero transporta al comensal al Pacífico colombiano, el segundo lo lleva a Somondoco y el viaje aún no termina. La siguiente parada son los Montes de María, un plato inspirado en esta zona del país en donde se encuentra el ingrediente base, los fríjoles. La experiencia viene acompañada de vino blanco y al final con un vino tinto. También algunos pasos vienen acompañados de cerveza blanca como la de Villa de Leyva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adolfo Cavalier, yo soy el cocinero de Malva. Quiero invitarlos a vivir una experiencia de entorno vegetal, una mesa de cuatro personas todos los martes. Va a ser sumamente exclusivo. Ocho momentos donde puedo contar un poquito de estos cinco años de recorrido por Colombia, donde he encontrado diversidad de productos que en este menú está fascinante. Y lo lindo de este menú es que solo estamos utilizando técnicas de pastelería y utilizando productos 100% locales. Si quiere conocer más acerca de esta experiencia, ingrese a www.larepublica.com.